Amigos, Das contra Das en Rocket League con mi compita Macacenas Hay veces que juega con la comp... Hay veces que juega Sonic, hay veces que Macacenas, pero son el mismo, cabrón Pero es que tiene más cuentas este chaval que... Que no sé Bueno, vamos allá con mi compacine, gente ¡Ja! Venga, vamos a ganar Estamos en diamante 3 división 1, gente Esta peña controla, oh... Controla, pero... Oh, mira eso, lo que te dice Macacenas Vale, dejamos que vaya... Oh, 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 oh Cuidado, gente, cuidado que son muy buenos Diamante 3 división 1 Estamos al leito de campeón, eh Gracias al compañero del otro día que era Grand Champion Y nos subió ¡Qué buena! No, 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 no ¡Ay! El palo le dio Macacenas Vale, calma, 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 calma Está frío, está frío Macacenas, estamos fríos, gente Estamos fríos, gente El Team Cine está frío, gente, se confirma ¡Oh! Vale Vale, te lo reviento, te lo reviento, te lo reviento ¡Uy! Me frenó la rata, eh La rata Amigos, de verdad Me ha faltado la picha de Chinchán Para llegar, eh De verdad te lo digo, tío Vale, va Buen toque, buen toque, buen toque La toco Nada, me quita el turro Vale, bien, 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 bien Ojo que Está ahí el compa Andrei ¡No! Mi compa de Grand Champion Gente, ahora tenemos que jugar con él un partido No te creo, bro Vale, hay que despertar, Macacenas Tenemos que despertar y ganar este partido como sea, bro Como sea Bueno, después de este tenemos que jugar con otro chaval Que también es con exclusivo Y después con el compa Andrei Vale, gente Es pelota Estamos fríos, gente Estamos fríos Yo quería meterla, no la metí Macacenas quería meterla también Tampoco la metió Estamos fríos, gente Estamos un poquito Estamos un poquito frescos, gente El Tintz y el Tafresco Pero ahora No, no, ya estamos calentados No, no, ya hemos calentado Macacenas Se viene el cine, amigo Ahora comienza el cine, hermano Ojo No, no, comienza el cine, gente Disfruten Ojo Uff No, 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 no Otro más, no, por favor No, no, no Vale, bien, 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 bien 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 defendido Mi compa de Macacenas Bien, 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 bien Uy, se me tengo probado Uff Tenemos tiempo, gente Va, 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 va Calma Va a pillar este turbo a este chaval Se lo quito Vale, bien, bien, bien Defendido Hay que meter uno Hay que meter uno ya Hostia Bien, bien, bien Bien Voy a reventarlo, tío Calma, calma, calma Otro no, por favor Hostia, gente Qué liada, tío Ah, qué liada No pasa nada, cabrón Dos minutos, nueve segundos Nos da para cinco goles Macacenas Nos da para cinco goles, hermano Vale, estoy frío Estoy más frío, cabrón Vale, vale, vale Calma, calma, calma Has acostado ahí un poquito a Vale, spin Hay que meter uno ya Si queremos una remontada, eh Hay que meter uno ya Bro Perdón, amigo Sonic Soy una mierda La verdad Buenísimo Buenísimo, mi pana Buenísimo, mi pana Vale, 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 vale Sonic, 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 Sonic Si nos concentramos Todo puede salir bien Buenísimo, hermano Buenísimo, buenísimo Golazo, bro La verdad es que golazo, eh Bien Bro, no sé ni para qué coño la toco, bro Vale, vale No, es contra Es contra nosotros Yo de verdad no sé volar, cojones No sé volar, gente De verdad, no sé volar No sé volar, gente De verdad No sé volar No sé volar, gente No sé volar, gente Brrr No sé volar, gente Ahora sí que estamos jodidos, eh Metimos cuatro goles en 40 segundos, gente Aquí nada jodido Aquí solamente hay Victorias Dios mío, hermano Tremendo pepo Tremendo pepazo, eh Tremendo pepazo, bro Cuatro a dos, gente Uy, qué rabia No tiene turbo, eh No Liada, bro Ah, uno más y nos metemos en el partido Pero es que creo que nos van a meter otro Vale, vale, vale Sigue, sigue, sigue Me ha acabado Ah, qué lástima No 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 Hay que meter uno ya Me cago en mi padre Ah, qué lástima, tío Se encierran muy bien, hermano Vale, a ver Cómo lo metemos Hay que meter uno ya Hay que meter uno ya Literalmente No Coño, la de irracionó más rápido Madre mía Tengo la de irracionó Una abuelita Vamos allá, amigos Con Andrey Ni coleguita gran champion Cabrón El chaval con el que es imposible Perder un partido, gente Vamos allá Ojo El primero Me la ha pasado Me la ha pasado a propósito Me de meter gol Es que este chaval, eh De verdad Vale Vale Bueno, yo no sé cómo ha parado eso La verdad No tengo yo mucha idea Nada, es para todo Es increíble Es Hiker Casillas, gente Es Hiker Casillas en su prime ¡Ojo! Yo también soy bueno, eh ¿Has visto cómo te bailo en el aire? Vale Digo, ¿dónde está el turbo? Es que no está, cabrón Tuya, 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 tuya Como las pega, mi pana, eh ¡Pim! Ahí le voy ¡Nale, boy! Hice un fake, eh ¡Ojo! ¡Andrey! ¡Mira eso! No estaba preparado para tremendo base Mi pana Gran Champions ¡Uy, cómo me la pasó, eh! No, es que yo tampoco estoy preparado, gente No estoy acostumbrado a esos pases, tío ¿Aja? ¡Andrey, aparece! ¡Andrey me deja las pelotas, tío! Es que me las deja para que las meta yo, ¿verdad? Es que es grande ¡Aja! Vale, calma, calma, calma La toco La cojo ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Andrey, tengo miedo! ¡Andrey! Nada, las saca todas, increíble Vale, calma ¡Bueno! ¡Nah! Me paró el pepo ¡Andrey, preparado! ¡Ah! ¡Ah! Vale, calma, 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 calma Calma, mi gente Vale, no sé qué ha pasado Que me he quedado yo solo con la pelota O sea, me he quedado atrás de todo Pero todo como medio regoleado O sea, ¿qué cojones acaba de pasar? Fíjate, uno lo tiene todo en la mente Tiene la jugada en la mente Y aprovecha la... Uno aprovecha, tío, la situación Y ya está No me han dado a cablar Vale ¡Ay, no, no! ¡Ay! Tenía que ir yo, gente Me he rayado Me he rayado, gente No he ido por la pelota ¡Ojo! Bueno, le regateo... Bueno, lo de este chaval Le regateo a uno en la pared Bueno, y yo ni la remato O sea, me hace un paso increíble Y yo ni la remato, gente Es que literalmente ni toco la pelota ¡Nada, que tengo ningún tipo de problema! Vale Hostia Vale, calma, 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 calma 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 ¡Ay, rebótale! ¡Nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy, Andrés! ¡No te preocupes! Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, hermano Vale Le toco la moral a este tío ¡Ojo! ¡Es un pase, Andrés! ¡Es un pase! ¡Es que me gusta jugar en equipo! Bueno, no sé a qué estoy jugando, la verdad ¿Bien? Eso es gol, ¿eh? Definitivamente es gol, gente ¡Ojo! Ahí está te hacen la de Ronaldinho, gente Y se la ha trabado un poquito, ¿eh? ¡Nada, nada, nada! ¿Bien? No, ahí tendría que quedarme yo atrás ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nada, gente! Calma ¡Pepazo! ¡Pepazo, pepazo, gente! ¡Eso entra, eh! ¡No, no! ¡Eso entra, eso entra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hizo la FAQ! Ahí el colega Andrés ¡Ping! Esa es buenísima también ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La abuela Andrés! Bueno, a ver Bueno 2-0, amigos Facilita, ¿no? Disfrutando ¡Diego! Muchas gracias por los tres meses, crack Gracias por suscribirte ¡Nomenito! Vale, 2-0 ¡Ay, la lié, la lié, la lié, la lié, la lié La lié bien chingón No pasa nada Yo estoy aquí ¿Pero cómo cojones puede llegar él antes que yo? Si yo estaba Más cerca de la pelota que... Dios mío La he gastado a punto de... ¿Piki? ¿Piki? Vale, no sé qué estoy haciendo ¿Piki? Mira Andrés, te la paso Otro día La saca y tal cual la saca Te mete gol Bueno, increíble partida La verdad, este partida ha sido espectacular Mi gente Partidito ahora con el compo Macacedas de nuevo La revanchita Macacedas Es hora de ganar ¡No me voy a moverme! Vale Macacedas Es hora de ganar Es hora de ganar Es hora de... Ya hemos calentado Mira, mira el pase Mira el pase Mira el pase Cuida, cuida, cuida Ojo Vale, bien, bien, bien Vale, vale Al menos no acaba en gol ¿Está bien? Calma La saco Bueno, otro día Eh... Ah, la gente Controladísimo Lo ganamos Mi compasime ¿Pepazo? El paso no sirve para nada No sé por qué voy a por esa pelota No debo de ir a por esa pelota No debo de ir a por esa pelota Tío, soy un puto mierdas Solo que soy Nada, nada, nada Nada, grande Bueno, me regateé a los dos Tuya Buenas Macacedas La que estoy liando Papi No sabes ni lo que hacer Están lacas Vale, vale, vale Cuidao, cuidao, cuidao Cero, cero Calma ¿Bien? ¿Vale? Buenísimo, buenísima ¡Ataque eso, macacedas! Vale, 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 vale Está tenso esto, está tenso esto, gente ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, mi panita! ¡Bien, mi panita! ¡Gaña! ¡Uy, qué susto de pelota! ¿Me parece? ¿Me parece? ¿Vale? Ahí la abuela No tiene turbo Una mala esa, ¿eh? Para redigirla ¡Hostia, qué susto, qué susto! ¡Ay, ay, ay! Estoy asustado ahora mismo Macaceda Tengo miedo ahora mismo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué rica esa! ¡Te lo reviento, te lo reviento, te lo reviento! ¡Ay! ¡He saltao el todo, cabrón! ¡Brrr! Vale, hubo ahí un poquito de contacto con el compa Macaceda, ¿no? Un poquito de contacto Me cago en mi padre, tío Me cago en mi padre, tío No le damos ninguno, bro No le damos ninguno, tío Hostia, ¿cómo no le he dado, bro? ¡Hostia, qué mala suerte! ¡Hemos pasado los dos por al lado, eh! Gente, es un 1-0 de mierda, bro Es un 1-0 de mierda, hermano ¡Va! ¡Vamos, Macaceda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Podemos ganarle, ¿eh? 100% hermano ¡No, no, no, no! ¡No puedo hacer eso ahí! ¡Vada, cabrón! ¿El tubo es mío? ¡Ay, qué lástima! Saca eso bien Problemas Problemas, eh, gente Tengo el tubo, tengo el tubo, tengo el tubo ¿Bien? ¡No! Hemos parecido ahí Dos niños pequeños, Macaceda, bailando tango Vale, 2-0, amigos Hay problemas, eh ¡Pepo! ¡Joder, vaya mierda de Pepo, cabrón! De verdad, de verdad No es tan difícil ¿Bien? Calma, calma, calma ¡Los remontamos, los remontamos, los remontamos! ¡Máxima motivación, Macaceda! ¡Me cago en... ¡Me cago en todo, tío! ¡Puf! Vale Nos caía el tercero, eh Como no nos pongamos las pilas, nos cae el tercero ya, eh ¡Mira eso! ¡Mira eso, Macaceda! Era buenísima, bro Era buenísima Ha faltado un poquito más de potencia y era gol, eh Un minuto veinticinco, amigos ¡La FAQ! Traceros, gente Nos estás metiendo una tunda, cabrón La tunda que nos estás metiendo, Macaceda La tunda que nos estás metiendo, bro ¡No pasa nada! Un minuto catorce ¡Se remonta! ¡Egol! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Venga, para! ¡Para, para! A ver si tiene cojones ¡Para, para! ¡Bien! ¡Uf, qué lástima, tío! ¡Buenísimo! ¡Venga, venga, uno más! ¡Va! ¡Y un gol de suerte, por favor! ¡Algo, tío! No tengo turbo, tío ¡Algo! ¡No! ¡Me cago en mi suerte, cojones! La toco aquí Media vuelta ¡No te creo, cojones! Vale, como podemos estar observado Estoy un poco exaltado No, eso no vale para nada Es regalarle la pelota ¡Me caceras! ¡Ojalá fuera whisky! ¡Merecía un trago ese gol! Tremendo golazo, cabrón Macacete, estamos a uno Estamos a uno de la gran remontada, cabrón 15 segundos Un objetivo Un gol Claro, es que he dicho un gol, gente No un gol A favor nuestra He dado la oportunidad Digo, este no le da Su compañero se confunde Pero es que están hablando Por Discord Se nota que están hablando F, F, dicen las ratas ¡Dos goles! Me cago en 10 segundos Es fácil, en verdad Se puede Hacemos así Venimos por aquí Llega Sony ¡Ay, qué dura es la vida, gente! Cuando parece que has hecho algo épico Estás a punto de hacer un hito completamente increíble ¡Te comes una paquia! Bueno, amigos Partito ahora con el Subscriptor Exclusive Cuidado, ¿eh? Jugar con él es algo exclusivo, cabrón No todo el mundo puede hacerlo ¡Ojo! Exclusive ¡Toma! No era un nada malo, ¿eh? Vale ¿Se lían? Exclusive Te lo quito al medio Te lo quito al medio Te lo quito al medio ¡Bue! ¡Ah! Es que no hay problema, cabrón Ahí está el palo No es ningún drama, cabrón Lo intentaste Lo importante de la vida es intentarlo, bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ojo! Vale, vale Exclusive Juega de manera táctica, ¿eh? Juega de manera Pausada Tranquilo Pensándose muy bien Los movimientos Pensándose de hecho bastante, ¿no? En plan Hasta tal punto que Ni siquiera le da para pensar Es broma Exclusive, amigo Calma ¿Vale? Vale, vale, vale Esa pelota Es venenosa, ¿eh? Sí, sí La verdad que sí Súper venenosa Vale, no sé qué hago Siguiendo a esta persona Ajá, exclusive Bueno Vale Vale Vale, calma Calma No pasa nada Ni lo siento Ni nada Calma, cabrón Aquí no todo el mundo Tiene que ser buenísimo Hermano, cada uno está en su rango No pasa nada, cabrón Estamos aquí para disfrutar Para pasarlo bien Y para ganar Porque si no te banearé de mi canal ¡Ah! Es broma Exclusive ¿Cómo te voy a decir eso de verdad, bro? ¿Cómo va a ser eso de verdad, cabrón? Vale Muy buena pelota esta Es venenosa Es venenosa Es venenosa Es venenosa ¡Ping! ¡Es exclusive! No, no No, no No, no, no Mía Juan Muchas gracias por haberme suscrito, amigo Brrrr Oh, Dios Vale 2-0 Calma Calma, gente Calma Vamos Yo creo que podemos remontar Lo exclusive ¡Es que vale! ¡Es que vale! ¡Es que vale! ¡Es que vale! Ay, qué lástima Coño Que gente más No, otra vez no Vaya, vaya Vaya replay, ¿no? Estuvo a punto de suceder ¡Buena! Ah, no Han explotado a exclusive ¡Ojo, ojo, ojo! Hostia, hermano Lo he visto, ¿eh? Lo he visto, cabrón Está a punto, ya está a punto ¡Exclusive! Es tu momento, cabrón Buena, 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 buena ¿Qué si me hago? Bueno El tiro con más anemia de la historia, cabrón Madre mía Tiro anémico Vale, tenemos un pequeño problema Claro, o sea Tenemos un pequeño problema, gente Y es que Estamos jugando las pizzas de 4 en 4 La verdad A ver, que por esa parte Tampoco es mucho problema Vale, eso Eso se va a cuenca, bro Se va a cuenca ¿Cómo tiene el culo, exclusive? Yo lo tengo bastante rojo ya, ¿eh? Lo tengo ya bastante rojo, bro Me duele Ay, me duele un poco ya, ¿eh? Ay, 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 ay Me pica el pene Me pica el pene Tiki, tiki Me cago en mí Vale, vamos a remontar esto, exclusive Vamos a remontar esto A la orden de ya No, no, ya No, no, ya No, 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 ya De hecho, te diría que ya está remontado Porque es que Tengo tan claro que No, no, mira Hacemos así Venimos por aquí Pin, tocamos aquí Pin, tocó aquí y gol Ya está, gente 4-1 Ahí está El chaval lo tenía tan claro, gente Que ha ayudado a la pelota a entrar Perfecto 4-1, gente Venga, va, exclusive Ah, gente Es win Es win, gente Que no hay más nada que hablar Bien Vale, ahí viene otro gol Vale, calma Bien, bien, bien Está bien, está bien Me cago en su Bien, bien, bien Se ha parado buena Se ha parado buena Bien Arriba ¡Woohoo! El Cluster le metió presión Al tío Lo iba a... O sea, ha ido a reventarlo Y el tío se ha puesto nervioso ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eso! Ahí está Tuvo que saltar Porque bueno Gente, exclusive Increíble Se remonta, cabrón Se remonta, bro Va, 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 va Oh, oh ¡Soy un puto mierdas! Gente, era muy fácil Darle a esa pelota, hermano Me voy a comer el tapón de la botella, eh Gente, soy una mierda, bro ¡Oh! ¡Hostia, hermano! ¡Qué mierda soy, coño! Era muy fácil sacar eso, eh Y voy y ni le doy a la pelota, tío ¡Pepo! ¡Exclose! ¡Sí! Me cago en vuestro oído, coño Bro ¡Bien, exclusive! ¡Bien! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, exclusive! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡Estaba pasando, exclusive! Bueno Definitivamente Espérate Vale, ya me he sacado la pichita Perfecto Nos acaban de meter ¡Bien duro, cabrón! ¡Ay! Ojo que tenemos que ver otro partito con Andrey, eh El gran champion, mi compa El gran champion Cuidado Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Lui, vamos, Luis, vamos, Luis, vamos, Luis! Soy una mierda ¡Upa! ¿Cómo te la sabes, eh? Espérate, espérate Que ya viene la remontada ¡Ah! Casi Bueno, gente Nos están metiendo una, bro Nos están metiendo una, bro Pero remontamos, en verdad, eh 22 segundos, Clus Y yo, en verdad, veo fácil la remontada, eh Yo la veo fácil Ya, ya mismo, ya mismo Hostia Otro no, otro no Otro no, por favor Como la LB, eh Como la LB ¡Tuya, exclusive! ¡Deléitanos! Bueno, se le ha perdido la pelota Exclusive ¡Ah! Buena partida, mi gente Estuvo buena Harta, cabrón Amigos Partito de nuevo Con mi compa El gran champion Mi compa Andrey 0-0 RL Vamos allá, amigos ¿Le podemos meter 10 goles, Andrey? Por favor Me apetece Por favor, aunque sean tuyos los 10 Es que quiero Vaya, vaya, vaya Con que Andrey Dormido ¡Ah! Gente Pero cómo le voy a decir eso A un gran champion Vamos a meter 10 goles, Andrey Ponte en tu En tu máximo prime Mete goles Si quieres Si quieres me la pasa Pero mete goles tú En fin, cosita ¡Ah! ¡Ojo! Nada, bajante, calma La tengo ¡Pim! ¡Bro, no me puede entrar! ¡Qué gente! ¿Cómo no puede entrar, bro? ¡Ojo! ¡Ojo! Claro, Andrey Es que no estoy acostumbrado a esos pases, bro Sorry Ah, no le di Tómate la paso, Andrey Mira, toma ¡Ah! Nada, no puede ser Perdón Nada, pido perdón Pido perdón Pido perdón Gente, pido perdón Pido perdón Vale, ya está Ya está Stop tonterías Vamos a concentrar y vamos a ganar esto, Andrey Yo me voy a preparar para tus pases Me voy a preparar también para tus tiros Tú tira Tú pásamela Lo que tú quieras En fin, vamos a ganar esto, bro Voy a jugar un full focus Calma, calma, calma Calma, calma ¡Uy! Bien Aquí se lían, eh Bien ¡Ojo! ¡Esto gol! Hostia, hermano La que ha estado a punto de meter mi pana, eh Falta poquito Falta poquito Calma, calma, calma ¡Uf! ¿Cómo te la para el maquinita? Ahí se la tengo que dejar, tío Vale Suya Bien ¡Jol! Un momentito, Andrey He tenido un pequeño Un pequeño problema A la hora de rematar ¡Ajá! Bueno, grande ¿Cómo la baja, eh? ¿Cómo la ha bajado, bro? Esa pelota de mí se miraba arriba, cabrón Vale, vale 2, 1, va Venga, venga, venga Se ha remontado, grande Se ha remontado a 100% Ah, vale, grande Me he puesto un poco nervioso No, 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 no tiene sentido lo que acaba de pasar No, no, no tiene sentido lo que acaba de pasar La que le estaba metiendo a Andrey y Federico, eh La que le va a caer a Andrey y Federico, grande Ah, no, chicos ¡Ay, que no puedo correr, que no puedo correr, Andrey! ¡Andrey! Andrey, que estaba escribiendo, hermano Estaba escribiendo y se me ha bloqueado el mando, cabrón ¿Te puedes creer? ¿Te puedes creer las cosas que me pasan a mí, Andrey? ¿Ping? No, no Es que siempre está en la portería es increíble ¡Estoy aquí, bro! ¡Estoy aquí, bro! Gol mío, gente Sigo mejor Le tiré el FFBli, eh Le tiré el FFBli, gente Gente, tenía... Gol mío, gente Blanc Facilito, ¿no? Vale, tres, dos ¡Ping! ¡Ping! Vaya Cuidado ¡Uf! ¡Uf! Vale, calma, 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 calma Dios, que pase, bro ¿Vale? Bro, me cuesta, eh, bro Me cuesta, gente, de verdad ¿Te va a estar? ¡Gracias! No, no preguntéis, gente No preguntéis, no tiene sentido No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún No tiene ningún tipo de sentido No había ángulo, es que no había ángulo, cabrón 4-2, gente Literalmente no había ángulo Gol mío, ¿eh? Gente, gol mío, esperé la pelota Hice tres faques Completamente a propósito Gente, gol mío, ¿eh? Gol mío, gente Increíble, gente, golazo 5-2 ¿Otro? ¡Ay, no, cabrón! Pensaba que le iba a dar el de azul Y yo, hermano, yo me tengo que poner gafas, ¿eh? Yo me tengo que poner Gafitas La, 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 la Cuidado, amigo Perdón, André, bro André, mira, te voy a deleitar Mira, haces así Mi jugada comienza y acaba en un segundo, ¿eh? Vale Vale, ojo ¡Ah! Buen pase, buen pase, amigo Lo que pasa es que soy una mierda jodida, asquerosa y apestosa Nada, yo te he silucido con la jugada, amigo Bueno, ganador por penalti, gente Normal que se vayan, la verdad Normal que se vayan, gente ¡No te voy aり mal, tío! Creo que esto es así como una grabación Es no parecer Pero bueno, te voy a dar Levantaje